Esa tía beba es del 90% Así que, que te deje de tontería Antes de criticar a los profesores, que ella sea una buena alumna El selector de velocidad es un dispositivo en el que un campo eléctrico contrarresta la fuerza debido a un campo magnético y que permite seleccionar partículas que se mueven con una cierta velocidad Bien, tenemos un campo magnético que va hacia adentro Tip de... no, ejercicio no, esto es la teoría del selector de velocidades Tip de información Está demostrado que cuando dormimos, todas las experiencias que hemos tenido durante el día digamos que se organizan en el cerebro ¿Vale? La X es que entra Pues si no duermes te mueres Yo te lo digo yo, una semana sin dormir estás muerto Tenemos un campo magnético que entra y luego tenemos un campo eléctrico que está distribuido de esta manera Tenemos una placa cargada positivamente Para los que estudian, que crean que la noche antes de dormir se estudia, no Estudia todos los días un poquito y los contenidos se van organizando Y las cosas se van quedando en la cabeza poquito a poco El sentido sería este Y ahora, ¿de qué forma puede frenar o acelerar esto la partícula? Si tenemos una carga positiva Se va a producir lo siguiente La velocidad va a ir hacia aquí Y va a ser controlada por un lado por el campo magnético Que la fuerza del campo magnético va a ir hacia arriba Y por otro lado por el campo eléctrico que sobre una carga positiva va a ir hacia abajo ¿Lo veis o no? Que el campo magnético va hacia arriba si la carga es positiva Si, ¿no? No tenemos que hacer la regla verde otra vez Sería la fuerza El campo magnético que entra Dice, la partícula con carga positiva que penetra con velocidad horizontal en un campo magnético que entre en el plano del papel se verá sometida a una fuerza magnética vertical y dirigida hacia arriba que es esta Si establecemos un campo electrostático dirigido hacia abajo de forma que ejerza sobre la partícula una fuerza igual a la magnética pero de sentido contrario la partícula seguirá con su movimiento rectilíneo y uniforme inicial ¿Si o no? Tiene que ser igual en las dos si no hace una curvita Observe que el campo magnético debe ser perpendicular al campo electrostático y su sentido debe ser el que se requiera para que la fuerza que provoca sobre la partícula se oponga a la fuerza eléctrica La fuerza eléctrica tira para abajo y la fuerza... la otra tira para arriba que si no da una curva Vale Se tiene que dar Hemos dicho que la fuerza magnética sea igual a la fuerza eléctrica La fuerza magnética es Q por V por B y la fuerza eléctrica es Q por E de forma que la velocidad es La magnitud del campo eléctrico a partir de la magnitud del campo magnético El selector solo permite el paso de las partículas que cumplen la condición 1 efectivamente Si llevan otra velocidad ¿Qué les pasa? Que se van Hacen curvita y solo dejan las que llevan esa velocidad ¿Si? ¿Seguro? Para las partículas que se mueven con otra velocidad la fuerza magnética será distinta y en consecuencia se desviarán ¡Qué chulería, tío! ¡Qué chulería! Problema Houston Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X penetra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico E de 4 por 10 elevado a 5 en el eje Z Newton partido C y un campo magnético ¿En qué eje está el campo magnético? En el eje Y porque es J siendo K y J los vectores unitarios en las direcciones del eje ZI respectivamente dice Determínese la velocidad que debe llevar el protón para que atraviese dicha región sin ser desviado Are you kidding me? Or what? Un dibujito What the hell? What the hell? Vamos a ver la velocidad vamos a ponerla este el eje X a este I y a este Z escuchame con las orejas hay otra cadena que era Vaughan pero de la tele no tiene V para donde va la fuerza eléctrica para arriba no porque dice que es 4 por 10 elevado a 5K y el eje Z lo he dibujado aquí así que va a pagar no estoy mirando el dibujo esto sería E y la fuerza eléctrica también estaría en este sentido y el campo magnético va hacia abajo ¿vale? entonces la fuerza eléctrica como la carga es positiva va hacia aquí ¿vale? ¿para dónde va la fuerza magnética? venga campo magnético espérate campo magnético velocidad eh espérate campo magnético el velocidad velocidad la fuerza sería que se abriría de entre espérate velocidad velocidad campo campo espérate que lo ponga bien iría para dentro ¿no? la fuerza magnética sí a ver velocidad velocidad ¿no? velocidad no, campo no campo a ver campo velocidad para adentro campo para abajo velocidad para allá esto para adentro no, pero no, pero lo dicho velocidad no, velocidad no, no perdona que velocidad 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 ¿no? vale velocidad para allá el campo va para abajo y el campo va para abajo a ver velocidad va para acá esto para adentro dos minutos de vídeo ahí y tú verás esfuerzo del campo además es que tiene que ser contrario porque me están preguntando por un selecto de velocidades ¿qué velocidad debe llevar el protón para que a través se dice región sin ser desviado? para que no sea desviado según acabamos de explicar la fuerza magnética y la gravitatoria tienen que ser la misma y va a ser E partido E E vale 4 por 10 elevado a 5 y B vale menos 2 entonces la velocidad tiene que ser menos 2 por 10 elevado a 5 y ponemos el eje en el que está que está en el eje I ¿vale? a ver si no me lo salto tiene que ir a esta velocidad 2 por 10 elevado a 5 dice describa que le ocurre al protón si es si la fuerza de la intensidad del campo eléctrico es 6 por 10 elevado a 5 y entonces como el campo es mayor el campo eléctrico se va a desviar ¿para dónde? en este caso se desviería para acá ¿no? yo no haría así y en el caso de que el campo magnético fuera menos 3 ternas que lo que haría sería aumentar el campo magnético por el campo magnético sería mayor que el eléctrico y haría así y se saldría pues ya está sensísio